Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a ver un problema correspondiente al ciclo de ranking regenerativo donde tenemos un problema con un calentador de agua de alimentación abierto recuerda de que en la sesión anterior ya hice toda la parte teórica brindé todos los conocimientos previos que se debe tener además hice los balances de energía para el calentador abierto y el calentador cerrado entonces, si no lo has visto te lo voy a dejar aquí por una pequeña anotación recuerda de que también lo puedes buscar en el canal si es que no lo dejo aquí en la anotación y me olvido de ponerlo bien, y para complementar toda la teoría brindada como dije voy a ir resolviendo diferentes problemas de la bibliografía de Sengel y de Warck para complementar esa teoría y para eso el día de hoy vamos a resolver el problema 10.45 bibliografía de Sengel octava edición el cual me dice una planta termoeléctrica de vapor opere en un ciclo ranking regenerativo ideal recuerda de que aún todavía aquí es un regenerativo pero ideal es decir de que no tengo irreversibilidades ni en mi turbina ni en las bombas el vapor entra a la turbina a 6 megapascales y 450 grados celsius aquí mira, en mi estado 1, ¿no? entonces me dice que aquí va a ingresar con esta presión de 6 megapascales y 450 grados celsius a esa presión y a esa temperatura aquí está en vapor sobrecalentado, ¿no? me dice y se condensa en el condensador a 20 kilopascales es decir aquí, mira, aquí se extrae de la turbina vapor a 0.4 megapascales para calentar el agua de alimentación en un calentador de agua de alimentación abierto aquí esta parte es importante, ¿por qué? porque simplemente el problema me da todo el enunciado no me da este gráfico, ¿no? entonces yo le he puesto este gráfico aquí como apoyo para que ya más o menos te des una idea de cómo es realmente este ciclo ¿sí? el problema es que yo sé que del libro lo único que me da es el enunciado, vuelvo a decir entonces aquí yo ya voy pensando, ¿no? me dice que si entra la turbina a 6 megapascales y 450 grados celsius ese es mi estado 1, ¿no? ya más o menos voy teniendo eso en la mente como me dice que se condensa en el condensador a 20 kilopascales eso me indica de que como el condensador trabaja presión constante entonces voy a tener una isóvara a 20 kilopascales, ¿no? y a su vez me dice que se extrae de la turbina vapor a 0.4 megapascales ya tengo que tener una idea por eso es importante tener muy entendido a la teoría brindada el cual me dice de que en los ciclos regenerativos yo le hago un sangrado, una purga a mi dispositivo el cual es la turbina ¿para qué? para calentar en este caso el agua luego de que, luego de que viene de la condensación en este caso estamos utilizando un calentador de agua de alimentación abierto, ¿no? entonces aquí ya debo tener en cuenta de que al momento que me dice que está extrae de vapor a 0.4 megapascales esa es la purga, ¿sí? como lo estoy representando aquí entonces aquí en este punto 2 va a tener una presión de 0.4 megapascales bien, me dice que el agua sale del calentador de agua de alimentación como líquido saturado bueno, eso por definición también ya lo tenemos en cuenta pero aquí el problema ya no lo está recalcando nuevamente, ¿no? no lo vuelve a decir entonces sale de aquí como agua saturada, me dice, ¿sí? entonces nuevamente tengo mi segunda bomba y esta se encargará de llevarlo nuevamente a mi caldera, ¿no? me pide mostrar el ciclo en un diagrama de temperatura y entropía y determinar el trabajo neto realizado por kilogramos de vapor fluyendo por la caldera y la eficiencia térmica del ciclo vuelvo a decir de que este diagrama no me lo da el problema ¿sí? entonces ya me voy ubicando más o menos vamos a empezar entonces con la solución de este problema primeramente me tengo que ubicar yo en mi diagrama temperatura y entropía ya digo de que esto no va a ser el diagrama más exacto porque en sí, luego de resolver este problema lo voy a comprobar en el termograf pero no en este video, sino en el próximo, ¿sí? entonces empiezo por aquí graficando mi isóbara la isóbara que es la presión a la entrada ¿de quién? de la turbina, ¿no? entonces aquí, este es mi isóbara el cual el mismo problema me dice que ingresa a 6 megapascales ¿sí? ahora, la otra isóbara vendría a estar por aquí abajo en la cual es la presión a la cual trabaja ¿quién? el condensador, ¿sí o no? el problema me dice que el condensador está trabajando a 20 kilopascales esa isóbara y luego me dice que se extrae se extrae de aquí de la turbina en esa purga o sangrado se le extrae parte del vapor hacia el calentador ¿no? entonces yo tengo por aquí de esta manera a 0.4 megapascales ¿no? entonces coloco por acá 0.4 megapascales bien, ya de aquí yo ya tengo que identificar muy bien mis ciclos ¿no? primeramente yo tengo por aquí mi estado 1 y como es un ciclo ranking regenerativo ideal eso me dice de que mis dispositivos trabajan a entropía constante ¿no? entonces ¿quiénes trabajan a entropía constante? la turbina y mis dos bombas entonces aquí todo esto es una línea recta paralela al eje de la temperatura ¿no? entonces aquí voy a tener, no sé yo si exactamente queda aquí o de repente esto está más arriba y queda por aquí por la zona donde se hace el sangrado todavía está en vapor sobrecalentado o quizá esté realmente aquí donde lo estoy graficando ¿no? entonces aquí, este sería mi punto 2 entonces en ese punto 2 es donde yo extraigo donde yo hago, en ese caso, la purga de parte del vapor hacia mi calentador ¿no? ¿de dónde lo extraigo? pues de la turbina y luego la otra parte de flujo masivo continúa expandiéndose en la turbina y es el cual sale aquí en el estado 3 que vendría a ser este punto y aquí ¿no? de 3 hacia 4 tengo un proceso a presión constante hasta que llegue aquí al líquido saturado ¿no? del condensador entonces tengo aquí mi estado 4 de 4 hacia 5 ¿quién tengo? tengo mi bomba ¿no? entonces aquí algo importante de que la presión aquí si, la presión en 2 debe ser igual a la presión en 5 ¿no? eso es por dato teórico por eso es muy importante verse el video teórico que subí el día de ayer entonces, mira, presión en 2 y presión en 5 tienen que ser el mismo para que pueda operar este dispositivo entonces, la presión que tengo aquí de esta isobra que es de 0.4 megapascales y la presión que llega aquí desde la bomba simplemente sería la misma ¿no? entonces aquí yo posiciono mi punto 5 de esta manera ¿no? entropía constante también ahora, de esta manera yo tengo que los flujos que vienen entre 2 y el flujo que viene de 5 se fusionan ¿si? en este calentador se mezclan por eso es un calentador también se le conoce como calentadores de contacto directo ¿no? entonces, una vez que se mezclan aquí sale en un estado 6 ¿y dónde es eso? justamente aquí ¿no? el problema mismo también me lo dice aquí de que el agua sale del calentador como líquido saturado ¿no? entonces está aquí entonces de 5 hacia el estado 6 nuevamente que tengo aquí y de 2 hacia 6 también ¿no? de esta manera ahora de 6 a 7 que tiene que ir a la presión de 7 que es igual a la presión de 1 que es esta última isóvara de aquí de 6 megapascales pues simplemente tengo operando mi otra bomba aquí de esta manera ¿no? aquí estaría mi estado 7 y este vendría a ser todo mi ciclo ranking regenerativo ideal ¿no? voy a colocar por aquí como es la dirección del flujo en cada una de las direcciones ¿si? las flechitas me lo indican y aquí nuevamente de esta manera aquí abajo ya lo tengo aquí la bomba aquí la segunda bomba ¿no? de esta manera ahora ¿qué hay que tener en cuenta aquí? pues simplemente eh coloco yo de esta manera mira eh como ya lo vimos en la parte teórica el flujo total yo lo considero como mi unidad ¿no? entonces como yo tengo el flujo total igual a 1 el y que tengo aquí que es la fracción de vapor extraída de la caldera pues simplemente es menor que 1 entonces por conservación de masa y más 1 menos y me tendría que dar igual a lo que entra si no ¿y cuánto flujo está entrando? pues simplemente la unidad entonces aquí en la salida también tengo la unidad ¿no? entonces si por aquí viene 1 simplemente el sangrado que se hace de 2 hacia 6 mira de 2 hacia 6 ¿qué fracción se va? pues se va a la fracción de vapor extraído conocida como y mientras que de 2 hacia 3 continúa expandiéndose la otra porción que quedaba en este caso 1 menos y ¿no? de esa manera y aquí de 3 a 4 pues también continúa 1 menos y de 4 a 5 continúa 1 menos y mira aquí y luego como aquí va y y aquí va 1 menos y se fusionan aquí en este caso se mezclan en este calentador abierto y simplemente vuelve a salir nuevamente la unidad ¿no? entonces continúa la unidad por aquí y el flujo másico sigue siendo el mismo y así consecutivamente sigue operando mi ciclo de ranking regenerativo ¿no? entonces algo más que tener en cuenta aquí es de que yo tengo 2 bombas ¿sí? y al tener 2 bombas pues simplemente tengo 2 trabajos sobre el sistema aquí voy a tener un trabajo en la bomba 1 y aquí voy a tener un trabajo bueno el de arriba el que opera entre 6 y 7 en la bomba 2 bueno lo pongo así y aquí es el trabajo en la bomba 1 ¿no? ahora mi turbina el cual aquí voy a tener un trabajo producido por la primera etapa y aquí voy a tener un trabajo de salida también producido pero ahora por la segunda etapa ¿no? de la porción de fluido que aún continúa expandiéndose a lo largo de este dispositivo de esta manera entonces yo ya grafiqué mi diagrama temperatura entropía un dibujo aproximado como ya dije simplemente para tener idea y ahora sí empezar con los cálculos de la resolución de este problema bien entonces continuamos por aquí ahora sí empiezo con mis cálculos yo empiezo ahora para mi estado 1 el cual el mismo problema me da los valores en este caso mis datos para este estado 1 me dicen que en el estado 1 yo tengo una presión de 6 megapascales tengo una temperatura el cual es 450 grados celsius y ahora a partir de estos dos datos yo tengo que irme a las tablas termodinámicas para encontrar yo de aquí mi entalpía en el estado 1 y mi entropía en el estado 1 recuerda que la entropía es constante en 1, 2 y 3 ¿por qué? porque es un ciclo de ranking ideal bien entonces vamos a ir a la tabla a buscar esos valores estoy aquí en la tabla de vapor sobrecalentado y me voy a ubicar ahora a una presión de 6 megapascales ubico entonces por aquí busco 6 megapascales lo encontré aquí recuerde que estas son las tablas del Sengel el cual estoy utilizando para resolver el problema del día de hoy temperatura ahora para el estado 1 ¿cuánto es? 450 entonces de aquí lo que me sirve es la entalpía y la entropía para el estado 1 mira si entalpía entropía ya lo tengo estos valores entonces lo llevo para mi problema escribe entonces por aquí lo que he traído 3302,9 kilojoule kilogramo la entalpía en el estado 1 y como entropía 6,72 con 19 kilojoule kilogramo kelvin de esa manera aquí lo que me interesa es simplemente la entalpía en el estado 1 recuerda que todos los cálculos que yo haga están en función de las entalpías eso ya lo sabemos por los balances de energía que se hacen para los ciclos de potencia de vapor bien entonces ahora ya tengo mi estado 1 vamos ahora con el estado 2 mira ahora coloco por aquí estado 2 ¿qué hago con el estado 2? lo único que conozco en ese estado pues simplemente es la presión ¿cuánto es esa presión en el estado 2? 0,4 megapascales pero ¿qué otro dato adicional yo conozco aquí? ese dato adicional es el siguiente que la entropía en 2 ¿sí? mira la entropía en 2 es igual a la entropía en 1 ¿no? eso es por definición de ciclo de ranking regenerativo ideal ¿no? 6,72 con 19 kilojoule kilogramo kelvin ahora a partir de este dato y esta presión me voy a la tabla primero de agua saturada si la tabla de agua saturada me dice que este valor está comprendido entre la entropía de líquido saturado y la entropía de vapor saturado pues simplemente está en una mezcla es decir que está bien graficado aquí pero de ser caso contrario estaría por aquí vamos a la tabla para explicarlo más a detalle bien estamos aquí entonces en la tabla de agua saturada como conozco presión que es de 0.4 megapascales que es lo equivalente a 400 kilopascales ¿no? entonces ubico por aquí yo mis 400 kilopascales recuerden que es la tabla de presiones si mira agua saturada tabla de presiones ahora para la entropía este es líquido saturado y este es vapor saturado entonces me ubico por aquí a ver 400 aquí sería mi entropía de líquido saturado y aquí es mi entropía de vapor saturado mira el valor que yo obtengo en este caso que es la entropía en el estado 2 6,72 con 19 kiloyul kilogramos que está comprendido entre estos dos valores ¿sí o no? entonces el estado 2 está en una mezcla bifásica lo mismo voy a hacer ahora con la entalpía voy a llevar los valores ¿de quién? de entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado entonces aquí lo que voy a hacer es reescribir mis valores que yo traje de la tabla entonces estos son todos mis valores que yo acabo de extraer de la tabla pero ¿qué es lo que yo necesito aquí? como conozco la entropía en 2 conozco las entropías de líquido saturado y vapor saturado lo que yo requiero con estos dos primeros valores es la calidad en el estado 2 entonces esa calidad en el estado 2 está dado por la entropía en 2 menos la entropía de líquido saturado dividido entre la entropía de vapor saturado menos la entropía de líquido saturado de esa manera entonces de aquí yo reemplazo mis valores que ya conozco 6,72 con 19 menos 1,77 con 65 dividido 6,89 con 55 menos 1,77 con 65 de esta manera aquí la calidad en el estado 2 me da un valor de 0,966 diez milésimas algo menos que la unidad que llevándolo a porcentajes me daría un valor de 96.6% de calidad aquí en el estado 2 porque me encuentro en la zona bifásica aquí tengo una mezcla el cual me dice que el 96.6% es vapor y el resto sería agua saturada ¿no? bien de esta manera entonces como ya conozco la calidad voy a encontrar ahora mi entalpía en el estado 2 recuerda que la entalpía para el estado 2 se calcula de la misma manera que yo aquí calculé mi calidad ¿no? entonces esas fórmulas son las mismas para todas lo único que cambia es la definición aquí si es entalpía entalpía si es entropía entropía si el volumen específico volumen específico ¿no? eso lo conocemos por las partes introductorias de termodinámica ¿no? entonces la entalpía cuando es para una mezcla saturada simplemente yo tendría la entalpía de líquido saturado más la calidad en ese estado por la diferencia de la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado de esa manera por eso extraje estos valores de aquí y eso son con los cuales yo necesito encontrar aquí mi entalpía para el estado 2 entonces simplemente aquí hay que reemplazar valores mira entalpía de vapor saturado 604,66 más calidad en 2 0,96,66 y la diferencia que tendría aquí sería 2738,1 menos 604,66 ¿no? de aquí la entalpía en el estado 2 me debe dar 2665,56 kiloyoule por kilogramo ¿si? de esa manera entonces encontré aquí mi entalpía en el estado 2 y eso es lo que yo requiero encontrar todas mis entalpías primero ¿no? ahora como eso es para el estado 2 ya tengo su entalpía que es lo que más me interesa de la misma manera ahora para el estado 3 ¿qué conozco yo en el estado 3? pues simplemente el estado 3 está a 20 kilopascales de presión ¿no? bueno aquí presión en 3 además de que ¿qué más conozco aquí? que la entropía en 3 sería igual a la entropía en 2 que es la misma la entropía en 1 ¿no? entonces la entropía en 3 es igual a la entropía en 1 el cual tiene un valor de 6,72 con 19 kiloyoule kilogramos kelvin ¿no? de esta manera ahora yo me voy para la tabla nuevamente ¿si? me gusta ir a la tabla traemos por aquí mis valores ¿qué valores voy a traer de ahí? igualito que en este estado de aquí tengo que traer yo mis valores de entropía de líquido saturado entropía de vapor saturado entalpía de líquido saturado y entalpía de vapor saturado ¿y por qué estoy seguro de que va a estar aquí? en la mezcla bifásica pues simplemente si aquí ya tengo calidad y a una presión mucho menor la teoría me dice de que ya está en la zona de mezcla ¿si? si aquí está en mezcla y si yo sigo a entropía constante pues también va a seguir siendo mezcla por eso es que yo aquí ya seguro de que tengo que extraer esos datos de la tabla ¿no? entonces vamos a la tabla a esta presión y con esta entropía bien estamos aquí en la tabla ahora buscamos a 20 kilopascales de presión mira tabla de agua saturada para presiones ¿no? bien entonces tengo a 20 kilopascales y aquí está mi entropía mira aquí y aquí como dije ¿no? 0.83 con 20 la entropía de líquido saturado y 7,90 con 73 es la entropía de vapor saturado ¿y cuánto es mi entropía en el estado 3? pues simplemente esa entropía es 6,72 con 19 que está comprendido ¿no? por eso yo ya estaba seguro ¿si? por eso conociendo la teoría nadie te va a engañar de frente tú ya conoces ya ¿no? dices eso está ahí ¿por qué? porque en el estado 2 ya hay una mezcla entonces eso me asegura que en el estado 3 también sigue siendo una mezcla pero no va a tener la misma calidad obviamente ¿no? entonces nuevamente de aquí yo tengo que llevar estos valores mira estos de aquí de entalpía de líquido saturado y entalpía de vapor saturado lo mismo con estos para primero encontrar la calidad con los datos que yo conozco bueno y acabo de reescribir ahora aquí mis valores que acabo de traer de la tabla y como hicimos para el estado 2 de la misma manera yo quiero encontrar ahora mi calidad ¿dónde? mi calidad en el estado 3 ¿cómo lo hago? simplemente cambiaría los valores aquí nada más que sería el mismo entropía en el estado 3 ¿no? ahora sería 6,72 con 19 menos la entropía de líquido saturado ¿cuánto es? 0,8320 esto dividido entre la diferencia ¿no? 7,90 con 93 menos 0,83 con 20 ¿no? bien de esta manera aquí lo único que me queda es calcular y encontrar cuánto es mi calidad en el estado 3 el cual me da un valor de 0,83 con 2 o 83,2% de vapor contenida en la mezcla ¿no? eso me indica ahora para mi entalpía en el estado 3 de la misma manera como hice aquí en esta formulita por eso solo lo hago una vez y en la siguiente nada más reemplazo datos ¿sí? entonces mi entalpía de líquido saturado que es 251,42 más la calidad pero no es del estado 2 ¿ah? recuerda que aquí ya estoy trabajando con el estado 3 ¿no? 0,83 con 2 y esto multiplicado por la diferencia ¿no? eh hg menos hf 2608,9 menos 251,42 ahí está ahora mi entalpía en el estado 3 luego de calcular me debe dar 2212,86 ¿en qué unidad es? kiloyul kilogramos ¿sí o no? bien entonces hasta aquí todo normal todo es color de rosa sigo obteniendo yo mis entalpías ya tengo para el estado 1 estado 2 y estado 3 no te preocupes de que aquí esté influenciado por una parte del flujo másico que eso nada más va a repercutir ¿dónde? en el cálculo del trabajo de la turbina nada más para la segunda etapa ¿sí? bien continuamos entonces ahora como ya tengo yo para mi estado 3 nos vamos ¿a dónde? al estado 4 ¿sí o no? ¿qué tengo aquí en el estado 4? mira observemos aquí para el estado 4 pues está en la línea de líquido saturado ¿sí o no? entonces si yo estoy aquí en la línea de líquido saturado a la hora que sale del condensador pues simplemente como tengo aquí a 20 kilopascales y este dato ¿dónde está? este dato de aquí este dato que es la entalpía de líquido saturado ¿a qué presión es? a 20 kilopascales así que ya para no regresar a la tabla esta entalpía es la misma a esta presión ¿sí? y como está aquí en la línea de líquido saturado como vuelvo a decir la entalpía en 4 es igual a la entalpía de líquido saturado ¿sí? entonces es igual a esta de aquí ¿sí? para no regresar a la tabla nada más de frente vamos a poner ese valor entonces para el estado 4 nuevamente por formalidad la presión en 4 ¿cuánto? es 20 kilopascales ¿sí o no? bueno aunque igual voy a regresar a la tabla ahora ¿sí? ahora voy a regresar igual a la tabla entonces la entalpía en 4 y el volumen específico en 4 eso es lo que necesito para este estado ¿por qué? porque aquí yo lo hago por definición de trabajo en bomba entre 4 y 5 así que necesito el volumen específico de 4 porque se aproxima al volumen específico de 5 ¿sí? entonces por eso también necesito el volumen específico entonces de esos datos nos vamos a la tabla y aquí a 20 kilopascales el volumen específico de líquido saturado que es este de aquí y aquí la entalpía de líquido saturado pues bueno como ya dije que era 251.42 a una presión de 20 kilopascales entonces hago aquí de que la entalpía en 4 es igual a la entalpía de líquido saturado y el volumen específico en 4 es igual al volumen específico de líquido saturado ¿no? entonces esos valores son 251.42 kiloyul kilogramos y el volumen específico 0.0010 con 17 metros cúbicos por kilogramos ¿no? aquí lo más importante es este de aquí ¿no? la entalpía en el estado 4 ¿sí? ahora vamos al estado 5 coloco yo por aquí ahora para mi estado 5 ¿sí? coloco para mi estado 5 ¿qué conozco en el estado 5? mira regresamos a ver este diagrama que teníamos el estado 5 ¿a qué presión se encuentra? 0.4 megapascales entonces pongo acá presión en 5 0.4 megapascales bueno que es lo mismo a 400 kilopascales como vimos ¿no? entonces mira aquí el trabajo en esta bombita ¿sí? el trabajo aquí que simplemente es la entalpía en 4 menos la entalpía en 5 donde ya conocemos por definición de ese trabajo que me quedaría de la siguiente manera ¿no? se podría decir que es como una fórmula pero el cual lo demostré si no me equivoco en ciclo de ranking ideal si no me equivoco uno de los primeros ejercicios que resolvimos ¿no? entonces aquí tengo entalpía en 4 menos la entalpía en 5 ese es el trabajo de la bomba que esto se aproxima al volumen específico en 4 por la diferencia de presión presión en 4 menos presión en 5 así encuentro yo aquí mi entalpía que yo requiero porque para el estado 5 para no irme a la tabla de líquido comprimido aparte esta es una presión muy baja es una presión muy baja si no me equivoco las presiones para líquido comprimido empiezan a partir de 5 megapascales ¿no? entonces aquí se hace esa aproximación ¿no? por definición de trabajo en bomba entonces ¿qué voy a tener yo aquí? yo aquí despejo mi entalpía en 5 que es la que no conozco todavía entonces ese entalpía en 5 me quedaría entalpía en 4 menos volumen específico en 4 por presión en 4 menos presión en 5 de esa manera por eso era importante extraer el volumen específico en 4 porque por ser líquido comprimido no cambia mucho ese volumen específico ¿no? entonces el volumen específico prácticamente es el mismo que en 4 que en 5 ¿no? entonces aquí me quedaría entalpía en 4 ¿cuánto es? 251,42 menos volumen específico en 4 0,0010 con 17 por la diferencia de presiones bueno aquí vuelvo a decir de que esto es igual a 400 kilopascales ¿por qué? porque cuando yo hago esta diferencia de presiones como aquí está en kiloyul por kilogramos esto me debe quedar en kilopascales y esto sí debe continuar sus unidades normales que es metros cúbicos por kilogramos eso me asegura de que estas unidades dejándolas de esta manera me deben quedar en kiloyul por kilogramos por eso aquí las presiones los trabajo en kilopascales entonces la presión en 4 ¿cuánto es? 20 kilopascales y la presión en 5 400 kilopascales entonces esto me queda así 20 menos 400 ¿no? y la entalpía en 5 me daría un valor de 251,8 kiloyul por kilogramos si nos damos cuenta la entalpía en 5 con respecto a la 4 no varía mucho varía en decimales nada más ¿no? bien entonces subrayo esta entalpía que es importante ahora nuevamente nos vamos a donde al estado 6 estamos acá no más mira no requiere mucho espacio ¿no? entonces ponemos por aquí estado 6 ¿qué tengo yo en mi estado 6? veamos el diagrama el cual aquí en el estado 6 yo tengo líquido saturado ¿si o no? que es a la salida del calentador eso me dice el mismo problema que lo considere como líquido saturado también entonces para el estado 6 que está a una presión de 0.4 megapascales entonces pongo aquí mi presión es 0.4 megapascales que es lo mismo a 400 kilopascales como está en la tabla de agua saturada pues simplemente hago lo siguiente mira la entalpía en 6 es igual a la entalpía de líquido saturado a 400 kilopascales y de la misma manera como aquí está operando una bomba entre 6 y 7 nuevamente voy a hacer la definición de trabajo en bomba por lo tanto aquí yo tendría que obtener también mi volumen específico en 6 entonces el volumen específico en 6 sería el volumen específico de líquido saturado a 400 kilopascales vamos a la tabla a verlo ahora bien entonces estamos aquí en la tabla vamos a ubicarnos a 400 kilopascales lo que yo requiero de aquí que cosa es la entalpía de líquido saturado mira la entalpía bueno ya la había utilizado en un dato anterior que es esta de aquí y ahora lo que yo requiero es el volumen específico de líquido saturado no? este de aquí 0.0010.84 bien entonces reescribo esos valores que yo traigo de la tabla los cuales son 604.66 kiloyul kilogramos y aquí para el volumen específico como dije 0.0010.84 metros cúbicos por kilogramos si o no? mira ya tengo aquí mi entalpía en el estado 6 si? mi entalpía en el estado 6 ahora para el estado 7 nos vamos al estado 7 ahora mira nos ponemos por aquí estado 7 que tengo yo en el estado 7 pues simplemente mira esto el estado 7 como lo tengo por definición de trabajo en bomba si o no? entonces con eso yo hago lo siguiente la presión en 7 a que presión está? trabaja la misma presión de la caldera si o no? por lo tanto ahí está la isóbara entonces es 6 megapascales esa presión en 7 bien entonces nuevamente aquí hago la definición como hice de esta manera pero ahora me quedaría así mira si no vamos aquí me quedaría h6 menos h7 o entalpía en 6 menos entalpía en 7 si o no? ese es el trabajo en bomba eso sería igual al volumen específico en 6 por la diferencia de presiones presión en 6 menos presión en 7 no? ahora lo único que me queda es reemplazar entalpía en 6 bueno si la conozco la que yo voy a despejar aquí es mi entalpía en 7 ¿cuánto es entalpía en 7? pues simplemente es entalpía en 7 es la cual yo voy a hallar en este estado si o no? entonces esa es la que despejo y me quedaría entalpía en 6 que sería 604,66 menos volumen específico en 6 0,0010 84 por la presión en 6 menos la presión en 7 nuevamente esto lo dejo en kilopascales presión en 6 son 400 kilopascales presión en 7 bueno como tengo acá 6 megapascales pasándole a kilopascales simplemente esto es igual a 6,000 kilopascales no está de más ponerlo ¿no? no está de más ponerlo entonces coloco por acá 6,000 ¿no? entonces de aquí la entalpía en 7 lo único que me quedaría sería operar el cual este valor me debe dar 610,73 kiloyul por kilogramo de esa manera mira ya tengo ahora mi entalpía en 7 ya tengo todas mis entalpías porque si me voy aquí mira al gráfico temperatura entropía tengo en 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 ¿qué me hace falta ahora? para yo conocer los trabajos que está comprendido en trabajo bomba 1 y trabajo bomba 2 trabajo en la turbina lo que me pide el problema es determinar a ver el trabajo neto y la eficiencia térmica del ciclo por lo tanto para eso yo necesito ahora hacer mi análisis de volumen de control ¿dónde? pues en este calentador ¿sí o no? ¿sí? entonces en este calentador que yo tengo aquí lo tomo como mi volumen de control y tengo que hacer un análisis termodinámico en él en la parte teórica ya lo hice pero ahora nuevamente lo vamos a volver a hacer si es que no viste la parte teórica entonces bueno dejo esto por aquí me va a quedar en blanco y me voy aquí para hacer mi análisis termodinámico y mi calentador abierto ¿sí? mira yo aquí lo que tengo que hacer es ubicarme la entalpía en 2 ¿de dónde viene esto? esto viene del sangrado ¿de dónde? de la turbina ¿sí o no? luego de esa turbina lo que pasa era que aquí teníamos ¿qué cosa? el condensador ¿no? termina de expandirse lo que quedaba que aquí iba un flujo en este caso una fracción de flujo másico 1 menos Y pasaba al condensador el condensador nuevamente se redirigía ¿a dónde? a una bomba y la bomba nuevamente ¿a dónde se iba? pues simplemente se iba al calentador abierto aquí se mezclaban los flujos que venían del sangrado y de la condensación ¿sí o no? entonces de esa manera yo tendría aquí que entraría a mi volumen de control que estoy analizando ahora que es mi dispositivo mi calentador de agua de alimentación con un entalpía en 2 y viene con una fracción de flujo másico Y de la misma manera como aquí tenía mi estado 3 aquí tenía mi estado 4 y aquí pues simplemente era mi estado 5 por lo tanto de la bomba cuando sale entra el calentador abierto con un entalpía en 5 y la fracción de flujo másico es 1 menos Y así que ahí está bien ¿no? entonces ahora a la salida del calentador abierto ¿a dónde se dirige? se dirige nuevamente a la bomba ¿sí o no? y de la bomba nuevamente le envía a la caldera y de la caldera nuevamente a la turbina ahí sí o no nos vamos ubicando entonces teniendo en cuenta eso lo que ahora me quedaría aquí a la salida pues simplemente sería la suma de fracciones de flujo másico ¿sí o no? por lo tanto mira Y más 1 menos Y simplemente me queda 1 el cual como dije C1 representaba al total de flujo másico en la cual pasa por la caldera ¿sí o no? entonces ahora yo hago mi balance de energía es decir mi flujo de energía que entra es igual a mi flujo de energía que sale pero ahora yo lo voy a hacer en función de esta fracción de flujo másico que prácticamente es el mismo ¿sí? entonces aquí todo lo que entra ¿quién entra? H2 y H5 entonces aquí me quedaría H2 entonces aquí me quedaría Y por H2 más 1 menos Y por H5 eso es igual a el flujo de energía que sale ¿cuánto es el flujo de energía que sale? pues simplemente sería 1 por H6 que es lo mismo decir H6 y aquí yo lo que tengo que hacer es despejar ¿no? aquí me quedaría YH2 más H5 menos YH5 esto es igual a H6 ¿no? y aquí yo despejo mira primero factorizo Y por H2 menos H5 esto sería igual a H6 menos H5 ¿sí o no? bien entonces de aquí lo que yo me interesa calcular porque las entalpías lo conozco me quedaría de que Y sería igual a la entalpía en 6 menos la entalpía en 5 dividido entre la entalpía en 2 menos la entalpía en 5 ¿no? de esa manera ahora esta es mi fracción de flujo másico que yo he extraído de la purga o sangrado que yo le hice a la turbina a una presión de 0.4 megapascales ¿no? entonces lo que yo debo hacer aquí es de que este Y sea igual ahora tengo que reemplazar datos por ejemplo la entalpía en 6 ¿cuánto es? la entalpía en 6 lo tengo por aquí 604.66 entonces coloco por acá 604.66 menos entalpía en 5 ¿cuánto es la entalpía en 5? entalpía en 5 251.8 ¿no? entonces coloco por acá 251.8 dividido entre la entalpía en 2 ¿cuánto es la entalpía en 2? a ver lo revisamos por aquí entalpía en 2 lo tengo por acá 2665.56 ¿no? entonces coloco por acá 2665.56 menos la entalpía en 5 que es esta de aquí ¿no? 251.8 de aquí mi fracción o mi variable Y me debe dar un valor de 0.1462 ¿sí? para calentadores abiertos el análisis termodinámico es muy simple ¿no? simplemente hacer esto esto lo comprobé en la parte teórica pero como yo dije que siempre iba a ser los balances de energía ¿por qué? porque cabía la posibilidad de que me agreguen otro calentador o se cambie de datos no siempre iba a ser esto así que era mejor saber cómo es que yo llegaba a esta relación que lo acabo de hacer ahora ¿no? bien entonces ya tengo ahora mi fracción de flujo másico Y que es 0.1462 recuerda de que aquí ¿sí? recuerda de que Y yo lo definí ¿cómo? como el flujo másico en 2 entre el flujo másico en este caso que era en 6 ¿sí o no? que es lo mismo el flujo másico en 1 ¿no? mira si nos vamos aquí al gráfico el flujo másico en 1 que es el total nuevamente pasa por aquí una parte otra parte por aquí y aquí ¿quién regresa? el flujo másico en 6 entonces como este es el total nuevamente el flujo másico en 6 es igual al flujo másico en 7 es igual al flujo másico en 5 en 1 ¿no? de esa manera entonces una vez hecho eso ahora sí ya vamos con los cálculos y las interrogantes que me pide este problema primeramente para el enunciado A ¿qué es lo que me pide? que es el trabajo neto vamos a colocarlo por acá trabajo neto ¿qué hago para el trabajo neto? yo conozco de que el trabajo neto es la sumatoria en este caso de los trabajos ¿no? trabajo en bomba más trabajo en la turbina de esa manera mira entonces el trabajo en la bomba está dado por dos partes ¿sí o no? mira yo tengo aquí la primera el primer trabajo que yo le ingreso que es el trabajo en la bomba 1 y el segundo trabajo que yo le ingreso aquí que es el trabajo en la bomba 2 ¿sí o no? de esa manera pero ¿cómo está definido el trabajo de la bomba 1? el trabajo de la bomba 1 pues estaría nada más definido por la entalpía en 4 menos la entalpía en 5 pero eso está influenciado por algo ¿por qué? porque a eso tengo que multiplicarle la fracción de flujo que yo paso por la bomba ¿sí? entonces de esa manera entonces aquí me quedaría 1 menos Y por la diferencia de entalpías entre estos dos puntos en cambio para la bomba 2 ¿qué me queda? simplemente me quedaría la entalpía en 6 menos la entalpía en 7 ¿por qué? porque el flujo másico es el total es decir es el general que está operando nada más por la bomba 2 la caldera y la turbina cambio por aquí nada más pasa una porción nada más de ese flujo másico total es por eso que ahí si está influenciado por esto por 1 menos Y ¿no? entonces coloco por aquí yo encuentro primero mi trabajo en la bomba el cual como dije iba a ser el trabajo en mi bomba 1 ¿cuánto es en mi bomba 1? pues simplemente H4 menos H5 por 1 menos Y ¿no? entonces eso me queda así H4 menos H5 multiplicado por 1 menos Y esto sumado con el trabajo en la bomba 2 ¿dónde tengo mi bomba 2? aquí H6 menos H7 ¿sí o no? entonces coloco por acá H6 menos H7 de esa manera lo único que me queda aquí entonces es reemplazar datos ¿no? mira H4 ¿cuánto es? lo hemos calculado ¿sí o no? entonces entonces H4 es 251,42 menos H7 H7 es 251,8 ¿no? eso lo vimos aquí mira aquí están las entalpías de H4 y H7 ¿no? mira son las mismas ¿no? bien esto está influenciado ¿por quién? por 1 menos Y 1 menos 0,1462 es por eso que era indispensable encontrar esta fracción de flujo másico ¿sí? entonces ahora esto lo sumo H6 menos H7 ¿cuánto es H6? H6 es 604,66 ¿no? entonces pongo por acá 604,66 menos H7 H7 610,73 ¿no? bien de esta manera entonces aquí el trabajo en la bomba me debe dar negativo ¿sí o no? entonces mi trabajo en la bomba me debe dar un valor de menos 6,39 con 4 en kiloyul kilogramos de esa manera tengo yo mi trabajo en la bomba ¿sí? ahora de la misma manera yo tengo que obtener a ver lo pongo por aquí mi trabajo en la turbina ¿cómo encuentro yo mi trabajo que desarrolla mi turbina? simplemente como lo veo aquí de la misma manera H1 menos H2 por 1 que nada más sería entalpín 1 menos entalpín 2 y esto sumado con porción de flujo másico que continúa aún expandiéndose en la turbina entonces sería 1 menos esa fracción que es Y multiplicado por la entalpín 2 menos entalpín 3 ¿sí? entonces de esa manera aquí me quedaría entalpín 1 menos entalpín 2 ¿no? este es antes del sangrado y a ese le sumamos ahora la parte en la cual está influenciada por el sangrado el cual tengo 1 menos la fracción de flujo másico extraída ¿sí o no? y esto tengo que multiplicarlo por la entalpín 2 menos la entalpín 3 esta es la primera parte antes de que suceda el sangrado y esta es la parte después del sangrado es por eso que aquí lo afecto por esa variable Y entonces ese trabajo en la turbina ahora me quedaría reemplazar datos ¿no? entalpín 1 que le hemos calculado me quedaba 3302,9 menos entalpín 2 2665,56 más 1 menos Y ¿cuánto es Y? 0,1462 multiplicado entalpín 2 nuevamente 2665,56 menos la entalpín 3 ¿cuánto es la entalpín 3? 2212,86 verificamos acá la entalpín 2 están bien los datos ¿no? bien entonces me queda aquí lo único calcular entonces calculo el trabajo en la turbina entonces me debería dar un valor de 1023,86 kiloyoule por kilogramo mira yo obtengo aquí entonces ahora para yo obtener mi trabajo neto como ya dije que es lo que está que me pide este problema trabajo neto simplemente la suma del trabajo en la bomba más el trabajo en la turbina ¿no? entonces me quedaría menos 6,394 más 1023,86 ¿no? de esa manera entonces aquí ese trabajo neto me debe quedar un valor de 1017,46 kiloyoule partido kilogramo de esa manera si o no mira yo obtuve por aquí entonces ¿cuánto es mi trabajo neto? entonces aquí tengo mi primera respuesta ahora rápidamente por esta parte vamos a hacer el cálculo para responder el enunciado B el enunciado B lo que me pide es el rendimiento térmico ¿no? entonces coloco por acá rendimiento térmico ¿no? la eficiencia térmica también entonces esa eficiencia térmica para este ciclo regenerativo es el mismo el cual es el trabajo neto dividido entre el calor suministrado o sea el calor en la caldera el trabajo neto lo tengo ¿quién me falta? el calor que la caldera le suministra al sistema ¿si o no? entonces ese calor en la caldera mira vamos a ir al gráfico en la caldera pues simplemente sigo operando el flujo másico total entonces aquí no hay nada del otro mundo y lo único que me quedaría sería H1 menos H7 esa diferencia de entalpías entre los puntos 1 y 7 ¿no? entonces aquí coloco entalpía en 1 menos entalpía en 7 entonces ese calor en la caldera me quedaría ¿cuánto es la entalpía en 1? le hemos calculado 3302,9 entalpía en 7 pues por último si no me equivoco acá está 610.73 ¿no? entonces coloco por acá 610.73 de esa manera entonces ese calor suministrado en la caldera como es un calor que entra al sistema pues es positivo ¿no? y me queda 2692,17 kiloyul por kilogramos entonces ese rendimiento térmico me quedaría trabajo neto 1017,46 dividido entre 2692,17 lo único que me queda ahí es operar para yo encontrar cuánto es mi rendimiento térmico el cual me queda un valor de 0,378 10 milésimas ¿no? de esa manera pasando a la porcentaje 37.8 por ciento de eficiencia para este ciclo regenerativo ¿no? entonces por aquí tengo mi segunda respuesta para el problema del día de hoy entonces de esta manera hemos ido haciendo el cálculo para el problema propuesto del día de hoy 10.45 recuerda que nos daban puro enunciado lo demás teníamos que hacerlo nosotros ¿no? este gráfico es de apoyo ¿sí? entonces hemos ido resolviendo y ya llegamos hasta el final el cual es dar solución a las interrogantes del problema del día de hoy entonces hasta aquí concluimos la resolución de este ejercicio a las interrogantes y ya llegamos a las interrogantes